muy buena gente como andan bienvenidos a un nuevo vídeo después de tanto tiempo se me ocurrió hacer un vídeo primero para informarles que la suzuki g950 se vendió entonces obviamente el proyecto se abandona después bueno como ustedes ya sabían tenía la virago esa era una modelo 1991 la virago de color negra se vendió también fácil y la virago roja de 1995 también se vendió y con todo lo que recaude de las tres motos fui y compré esta suzuki que les dejo una captura esta suzuki 250 modelo 2013 y la compré muy buen precio por eso mismo que la compré pero como que ya estaba listo para pasar a otra categoría ya el 250 me quedaba chico entonces después de juntar vender comprar y vender comprar y vender y juntar y juntar me compré una yamaha v-start 650 bueno la moto es una yamaha v-start ahí se puede ver son cilindros en v como se le dice acá twin cilindros en v es una modelo 2015 y la verdad que es está muy linda y está muy muy cuidada por el dueño anterior obviamente tiene straight pipe que no recuerdo cómo se dice en español así que muchos ustedes me dejan un comentario diciéndome cómo se le llama a este tipo de pipe de caño de escape y otra modificación que tiene obviamente es las barras las barras son de 12 pulgadas después no tiene modificaciones mayores los controles son custom también en este estilo también sucia en este estilo de controles ese es el freno y ahí se puede ver los cambios la moto está como yo les dije muy bien cuidada y no tiene ningún tipo de detalle funciona al 100% y bueno obviamente una nueva experiencia para mí cardánica como se puede ver bueno pero lo que voy a hacer hoy hoy le vamos a instalar como se le dice en español las alforjas le vamos a instalar las alforjas que me las dio el muchacho que me vendió la moto me dio las alforjas entonces se las vamos a instalar o sea obviamente tengo que ingeniar como como instalarlas bueno acá están las alforjas que me dio el muchacho que me vendió la moto ahí la podemos ver obviamente tienen pinta de que fueron usadas bastante usadas por ejemplo si agarramos esta podemos ver que tiene como que ha rosado se ha caído por eso por eso que se la ha sacado me imagino yo o sea daño pero no me la verdad que no me molesta para nada si jode lo tapamos con algo para que no de entre agua necesito una limpieza obviamente una de las orejitas se ha roto que ahora ve como lo arreglo y esta 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 así que vamos a ver como las enganchamos porque obviamente vienen con los brackets para alfonja que me imagino que en algún momento estuvieron instaladas, pero vamos a ver como lo arreglamos. Bueno lo primero que vamos a hacer le vamos a sacar el sillín así podemos estar tomando medidas A mi seguro está, no estoy muy convencido con la forma de terminar el nudo pero lo vamos a posar y vemos encontrar una manera que sea mucho más más plana porque arriba de esto va el sillín como ya dijimos anteriormente. A la parte de adentro tiene bastante espacio como para que el nudo quede como está, se me complica, me parece que se va a complicar acá, en donde agarra el posador que está detrás del asiento, bueno ahí podemos ver que uno de los ojitos para agarrarlo al bracket este es por ejemplo uno que está completo pero este es uno que está roto, obviamente se rompió, entonces lo que me toca hacer es lo doblo de esta manera, le pegamos una cosida con lo que se pueda y ahí vemos si funciona. Bueno ahí le arreglamos el ojito para poder poner un precinto al bracket, entonces a nosotros también le corte toda la hilacha que tenía todo deshilachado, no son las mejores alporjas que pueda llegar a encontrar, aunque el muchacho me dijo que eran de Harley Davidson, no dudo mucho por la calidad, Harley Davidson va a utilizar un poquito mejor, un poquito más linda la calidad de la calidad del cuero, aunque bastante grueso el cuero, no le confío mucho vamos a decir la verdad. Entonces ahí las tenemos, me pongo GG para dejarla completa y ya en la medida que es necesitada en los ojitos, en los ojuelos que tienen acá le ponemos un precinto al bracket como para que no flamee, bueno no sé dónde están los precintos más grandes pero encontré estos chiquititos, así que le vamos a poner dos o tres por cada uno de los ojos acá y después le cortamos el exceso y yo creo que ya estamos listos para salir a andar a darle una probadita. No creo que vaya a andar porque están muy arriba en un país, las veo bajar un poco, las veo bajar un poco más abajo así, no, no va a funcionar así, aguantame, aguantame un toque que las bajo. Como les decía, la bajamos un poco más y se ven bien. Igual, este tiene el precinto, ahí les muestro que le puse tres, tres precintos, obviamente le voy a cortar el excedente. No tengo el alicate, traje la pinza. Yo creo que va a andar bien para lo que la necesito. Podría ser mejor, vamos a decir la verdad. Y bueno, con esto concluimos el video. Les agradezco si han mirado hasta acá. Bueno, yo creo que te pido que le des me gusta, le des suscribir y activar la campanita si te llegan las presentaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.